Leni Lloro, defensa francés de 18 años, quien se daba por hecho con el Real Madrid, ha decidido fichar por el Manchester United ante una oferta superior. Pese a que esperaba su anuncio por el club blanco esta semana, el Manchester United ofreció casi el triple de dinero al Lille y un salario de 9 millones de euros anuales por Lloro. Además, el agente del jugador Jorge Méndez y su círculo cercano recibirán grandes bonos. Lloro firma por seis años con el Manchester United y viajará a Inglaterra para completar el acuerdo. Mientras tanto, Real Madrid busca urgentemente un defensa central ante las bajas de Nacho Fernández, Rafa Marín y la lesión de David Alaba. Real Madrid ofrecía entre 20 y 25 millones por Lloro, mientras que Manchester United ofreció 50 millones de euros más 20 millones en variables, ganando la carrera por el central francés. El dinero vuelve a ganar. El exjugador español Thiago Alcántara, quien anunció su retiro del fútbol hace dos semanas, se ha unido al cuerpo técnico de FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick. Thiago colaborará con el primer equipo durante el verano y formará parte de la expedición para la gira en Estados Unidos, que incluirá partidos amistosos con Manchester City, Real Madrid y el equipo de Milan. Flick, que busca una persona familiarizada con el club y que hablará español, eligió a Thiago por su dominio del idioma y su estrecha relación durante su tiempo juntos en Bayern de Múnich, donde ganaron el sextete. Lo que no se ha confirmado es si Thiago permanecerá a tiempo completo en el cuerpo técnico durante toda la temporada, pero ya se anunció que estará los primeros meses detrás del Estaltega de cara a esta nueva temporada de FC Barcelona. Se anuncia el nuevo destino de Pierre-Emerick Aubameyang. El futbolista gabonés ha anunciado que dejará Olympique de Marsella para llegar al fútbol saudi con Al Cadizia, mismo equipo donde va Nacho Fernández, Quiñones, también otros futbolistas como Luciano Vieto o Castles, pues de esta manera se marcha al fútbol de Arabia. E incluso ya aseguran, el reemplazo de Aubameyang será Mason Greenwood, procedente de Manchester United. Aubameyang de 35 años llegó a Marsella desde el Chelsea el pasado julio y ha marcado 30 goles durante la campaña. El delantero gabonés declaró en Instagram una despedida para todos los aficionados de Marsella. Greenwood de 22 años se unirá a Marsella tras una temporada cedido en el equipo de Getafe, donde anotó 10 goles en 36 partidos, por lo que muy pronto será el anuncio de la llegada del inglés y la salida del gabonés hacia la liga de Arabia Saudita. Por fin se cerró el anuncio. Luka Modric, que cumplirá 39 años en septiembre, ha renovado con el Real Madrid por una temporada más. E incluso está a punto de superar el récord de Puskas como el jugador de mayor edad en disputar un partido con el equipo de Real Madrid, el cual podría romperse en el mes de octubre. Pese a su menor protagonismo en la temporada pasada, Modric asegura aportando su experiencia y calidad al equipo. La renovación, esperada desde antes del final de la Champions League, confirma su deseo de continuar compitiendo al más alto nivel. Modric se queda en el equipo.